A nuestra sección de reporteros Ciudadano, la comunidad ha hecho llegar varias denuncias sobre problemáticas que afectan diferentes sectores del distrito. En la primera se observan las imágenes como las ramas de un árbol ubicado en el parque infantil están afectando la estructura de la polideportiva, la cual recordemos tuvo una millonaria inversión hace algunos años. La comunidad pide a la administración distrital tomar acciones sobre esta situación para así evitar el deterioro de este escenario deportivo ubicado en la Comuna 1 en el que se practican varios deportes. Asimismo, la comunidad del barrio 3 de octubre denunció la falla que presentan algunas lámparas de alumbrado público que además han generado emergencias. Para poder solucionar la problemática que tenemos aproximadamente más de un mes ya y con el tema de alumbrado público, podemos ver que los puestos automáticamente que tenemos acá, estas lámparas no prenden, está radicado en el posto aproximadamente con la numeración 963085 y automáticamente también tenemos otros postos que están quemados, digamos las luces quemadas. Comunidad pide a las entidades competentes solucionar esta problemática que afecta a los habitantes de este sector que en horas de la noche tienen que transitar por esta calle completamente oscura. Y continúan las denuncias por alumbrado público, esta vez en la cancha de tierra del barrio Las Granjas, donde se observa cómo menores de edad realizan sus prácticas de fútbol en medio de la oscuridad, lo que representa un peligro en varios aspectos para estos deportistas. La comunidad manifiesta que han hecho el llamado en repetidas ocasiones a la empresa Iluminación Yariguíes, pero que hasta el momento no se han hecho presentes, razón por la que exigen que se les brinde una solución lo más pronto posible. Si usted tiene alguna denuncia la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015 que oportunamente serán publicadas en nuestra sección de Reporteros Ciudadanos.